Que profunda emoción, recordaba el ayer, cuando todo en Venecia me andaba de amor. Ante mi soledad, el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar, que callada que tú, que tristeza sin mí, que distinta Venecia si me faltas tú. Me agondo la paz, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Que tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra bendición más fría y más limpia. El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que callada que tú, que tristeza sin mí, que distinta Venecia si me faltas tú. Vida el fin al pasar, y en el mismo futuro, que triste y soledad, Venecia si tu amor. Como sufro al pensar, que en Venecia murió, el amor que mirabas eterno guardabas. Solo queda adiós, que no puedo olvidar, no hay venencia sin ti, que triste y soledad. Que profunda emoción recordar el ayer. Cuando todo en Venecia, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, que le atardece, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Que callada que tú, que tristeza sin ti, que distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Que tristeza sin ti, no pareces igual. Que tristeza sin ti, que distinta Venecia si me faltas tú. Y la última al pasar, y la última al pasar contiene el mismo futuro, que triste y soledad, Venecia si tu amor. Como sufro al pensar, que en Venecia murió, el amor que mirabas eterno guardabas. Solo quiero a Dios, que no puedo olvidar. No hay venencia sin ti, que tristeza sin ti, que tristeza sin ti. No hay venencia sin ti, que tristeza sin ti, que tristeza sin ti. Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad, ante mi soledad, el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Que callada que tú, que tristeza sin ti, que distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Que tristeza sin ti, que tristeza sin ti, no pareces igual. Eres otra vez que sea más fría y más libre. El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar.